Esta es la historia de Perla, la pata bailarina. Perla era una pata que quería ser bailarina. Sabía patalear y nadar en el agua. Y ahora voy a aprender a bailar, dijo Perla. Y se fue corriendo a decirle a su abuela pata. Pero qué disparante Perla, los patos no saben bailar. Saben nadar en el estanque y masticar tallos verdes. Pero Perla estaba decidida a bailar. Voy a buscar un lugar secreto para practicar, dijo Perla. Se puso en puntas de pie, pero se cayó una y otra vez. A Perla se le escapó una lágrima del ojito. Su abuela tenía razón. ¡Nunca voy a ser bailarina! Dijo Perla. Se puso tan triste que se escondió debajo de un viejo barco y se quedó dormida. Esa noche llegó el invierno. Cayó nieve por todos lados. Cuando Perla se despertó, el estanque estaba todo congelado. El estanque estaba resbaladizo. ¡Perfecto para bailar! ¡Mírenme, mírenme! ¡Sé bailar! Gritó Perla con mucho entusiasmo. Todos los patos estaban asombrados. Perla finalmente sabía bailar. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.